y lo voy a abrir y Nelly, Espino Ana Paredes Kiara Tirado muy bien, solo son esos tres, así que me pasan la voz y muy bien antes de comenzar con la clase quería comentarles algo, según las fechas el examen final es el jueves 7 de diciembre ¿no? si por ahí me estoy equivocando me dicen pero tengo entendido que sí es el jueves 7 de diciembre ¿no? y a nosotros obviamente aparte del examen final nos falta una nota que es la nota de participación talleres ¿no? es una nota este digamos de participación ¿no? o de trabajos o de talleres o algo así ¿no? entonces esa nota nos falta ¿por qué no lo hemos tomado? porque bueno obviamente en el transcurso de un ciclo normal también ustedes debieron de haber hecho exposiciones trabajos monográficos pero bueno por los motivos que ustedes ya saben hemos estado con el tiempo muy apretados y he optado por hacer full clases ¿no? full clases para que digamos abarcar al menos el 90 y el 95% del sílabos ¿no? entonces este por eso hemos olvidado pero de todas maneras ustedes tienen que tener una nota ahí así que lo más importante ¿no? ¿no? bueno disculpen se me fue la luz pero o sea fue una una bajada de palanca así que está prendiendo mi computadora pero bueno lo que les estaba queriendo decir primero se me se me escucha ¿verdad? sí profesor ah perfecto bueno los que hasta que prende mi computadora les comento lo que les iba a decir con respecto a esa nota este estaba viendo de que sería bueno como se han acumulado muchas clases ¿no? desde el examen parcial hasta ahora digamos agrupar un cierto sector de temas y tomar un examen ¿no? sobre ese sector y esa nota de ese examen que va a ser como el como el parcial ¿no? un formulario de Google con notas con preguntas para marcar igualito que el parcial ¿no? pero obviamente de los temas de temas este de otros temas pues ¿no? y tomarlo hasta cierto punto y eso tomarlo la próxima semana ¿no? puede ser el miércoles de la próxima semana yo les tendría que decir hasta qué punto sería ese examen y obviamente para el examen final ya no se considera ese grupo ¿no? ya no se consideraría ese grupo sino de ese grupo en adelante sería para el examen final sería como una una forma de que no se les acumule todas las diapositivas para una una sola un solo examen ¿no? y bueno también de paso para que puedan tener esa nota ¿no? esa nota que les que les que les faltaría ¿no? entonces no sé si por ahí ustedes tienen alguna objeción sobre eso me parece a mí me bueno me pareció que sería la solución más más rápida digamos menos más salomónica digamos para todos para que uno para que no tengan todo todo todas las diapositivas que creo que son como como 13 que tienen que estudiar para el examen final cosa que se repartiría no no les aseguro que la mitad pero al menos un grupo porque tiene que ser este tiene que ser eh tiene que haber concordancia con los temas ¿no? entonces y una vez este digamos eh tomado el examen ya esa sería su nota para el para el examen su nota de perdón como estoy perdiendo en la computadora eh su su nota su nota de de participación ¿no? ahora sí creo que eh profesor este disculpe pero el jueves 7 que usted está diciendo es feriado y el viernes también ah no no me había dado cuenta y ay 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 el examen final profesor disculpe pero también tenemos otro examen ese día que está programado para el 7 en el sílabo los tres cursos que nos tocan hoy jueves sale que son que hay examen para el jueves 7 para el jueves 7 allá de diciembre porque no es feriado calendario ah o sea o sea si si va a haber clases esos días mejor dicho si otros feriados que hemos tenido este año que son así no son feriados calendarios si hemos tenido clases ah ya perfecto bueno 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 si es así entonces bueno en todo caso también consulte de repente la escuela si va a haber algún cambio ya voy a consultar de todas maneras para el examen final pero bueno este para la próxima semana de todas maneras tendría tendríamos que quedar así no de este tomar un examen para que reemplace ese esa nota no entonces este bueno de todas maneras yo sigo en pie con esa propuesta y obviamente si es que ustedes tienen alguna por ahí quizás se les salta alguna inquietud obviamente se lo pueden decir al señor Pedro al delegado y obviamente ya me podría él pasar sus sus inquietudes ¿no? este sí que por ahí ahorita no 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 tienen todavía claro la propuesta pero es básicamente tomar un grupo de temas para tomarles un examen el próximo miércoles y bueno tendríamos clases las últimas dos clases serían el jueves el miércoles de la semana que viene bueno voy a averiguar bien estos feriados con la escuela qué pasará y este y ya el último el último jueves sería el examen final ¿no? entonces si alguien que quiere decir algo profesor buenas noches una consulta entonces si la práctica bueno sería como una práctica como un examen como se dice sería el próximo miércoles bueno como nuestra clase es el próximo miércoles usted estaría mediante nuestro delegado le estaría informando qué temas nos va a venir o hoy día mismo usted no va a decir sí, sí hoy no les voy les voy a enviar un correo al delegado hoy mismo hoy mismo los temas los temas que iría voy a ver más o menos qué temas hemos hecho hasta ahora y voy a armar dos bloques ¿no? obviamente este primer bloque para esta práctica va a ser más chica que para el examen final ¿no? no va a ser mita-mita y va a tener cierto cierto este cierto ¿no? una forma digamos agrupados por temas este afines ¿no? entonces para que no no cortar los temas y ya puedan este seguir la hilación a la hora de estudiar para el examen final yo le voy a decir al delegado hoy día le voy a mandar un correo con las con las con los temas que serían para esta práctica ¿no? esta práctica sería su nota de de participación ¿no? ok profesor gracias perfecto entonces ya saben igual si alguien tiene alguna consulta igual me la puede hacer o igual le pueden pasar sus inquietudes al delegado y me queda de mi lado también averiguar bien si es que cómo va a ser esta semana del 7 y 8 ¿no? si hay feriado para la ENA ¿no? y obviamente ahí les voy a estar informando sobre ya para el examen final ¿no? muy bien perfecto no sé si alguna otra consultita si no y ahora sí comenzamos con la clase de hoy muy bien hoy día la clase es es sencilla y es prácticamente para un listado de de softwares ¿no? que más que software son como unas plataformas ¿no? unas plataformas para que ustedes puedan implementar sus propios repositorios digitales en las instituciones donde ustedes trabajan ¿no? o si o donde estudien también tal vez en la ENA misma no sé si tendrán su repositorio digital o en cualquier otro lugar donde ustedes trabajen estudien o incluso en su propio emprendimiento ¿no? o sea que por ahí están haciendo algo afín ¿no? a la carrera entonces también es óptimo incluso si es que ustedes dan tal vez servicios de consultoría asesoría ¿no? acá también tienen un listado de herramientas que ustedes pueden probar o recomendar de acuerdo pues a al al tema o al al grupo al 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 lugar donde a la empresa donde ustedes están trabajando que es digamos el principal activo ¿no? es el documento de en qué categoría encaja ¿no? por ejemplo ahorita vamos a ver software de repositorio digital para museos ¿no? para universidades para el tema empresarial ¿no? etcétera muy bien entonces vamos a empezar a ver estos softwares ¿no? por ejemplo normalmente en digamos en una empresa que no tiene un sistema documental ¿no? propiamente dicho normalmente utiliza SharePoint si es que utiliza una solución pagada ¿no? porque SharePoint hay que pagar este hay que pagar este licencias y también pueden utilizar incluso pueden utilizar Google Drive ¿no? otro otro digamos la versión pro profesional de Google Drive es Google Workspace ¿no? es como toda una plataforma toda la plataforma de Google pero de forma privada ¿no? entonces ahí tienen como un Google Drive privado ¿no? por ejemplo la ENA tiene un Google Workspace es por eso que ellos pueden crear cuentas con el dominio arroba ena punto el punto p y ustedes pueden tener toda la plataforma de Google con esa cuenta ¿no? y todo privado ¿no? este digamos que esa es la la gran ventaja ¿no? acá les queríamos acá estoy abriendo una otro navegador porque les quiero mostrar bueno los que no han visto SharePoint ¿no? cómo es SharePoint ¿no? es realmente muy parecido al OneDrive ¿no? porque SharePoint también es un software propio de Microsoft ¿no? así que les voy a mostrar aquí hay muchas ventanas abiertas aquí por ejemplo yo bueno tengo acceso a un SharePoint ¿no? de una empresa peruana y ustedes van a poder ver que ellos suben todos sus documentos bueno este es un SharePoint específico de una área de una empresa ¿no? vamos a ver como mi computadora se apagó se está demorando bastante emprender esta vamos a ver bueno mientras carga les comento también que hay una hay una otras plataformas gratuitas gratuitas y de software libre ojo que ser software libre no implica que sea gratis ¿no? pero si lo lo que lo que si se puede hacer es de que lo puedan probar lo puedan probar instalar y si quieren digamos un soporte más especializado ya este pueden recurrir recurrir a los servicios de soporte ¿no? de algunas empresas especializadas pero si es que ustedes quieren implementar estos por ejemplo acá les muestro el logo de Alfresco Alfresco es un software libre es software libre se lo pueden implementar en sus instituciones gratis pero si quieren que alguien capacite a sus empleados del uso de esta plataforma o si quieren instalar de manera personalizada en su servidor ¿no? entonces ahí se tienen que contactar al Alfresco y decirles que hagan ese servicio ¿no? entonces ahí ahora sí ya cargo acá les estoy les quiero mostrar un SharePoint de un área de un de una empresa acá de Perú ¿no? pero del área de logística ¿no? y aquí ustedes pueden ver que el SharePoint bueno los que no han usado SharePoint pueden ver que es como un Google Drive como un OneDrive como un Google Drive ¿no? pero tiene ciertas ciertas bondades ¿no? porque por ejemplo tiene una opción para sincronizar ¿no? con un software instalado en las computadoras para que puedan sincronizarse automáticamente los archivos físicos o sea los archivos digitales que se alojan localmente en esas computadoras se pueden sincronizar automáticamente con SharePoint ¿no? sin necesidad de que tú agarres el archivito y le des cargar o subir se sincroniza automáticamente cambio que hagas en el archivo ¿no? en que está ahí en tu computadora automáticamente se actualiza también en el SharePoint ¿no? se puede agrupar por carpetitas ¿no? es como el OneDrive puedes crear todos estos documentos tipo OneDrive ¿no? y bueno obviamente ya cada carpetita ya puedes hacer una una estructura de archivos la clásica que conocemos ¿no? de carpetas y archivos ¿no? ¿no? perfecto entonces SharePoint hay que pagar licencia a Microsoft es de la empresa Microsoft y Alfresco es libre pero si queremos soporte hay que pagar por eso ¿no? muy bien entonces ahora vamos a hablar de otros otros sistemas ¿no? Nuxeo ¿de qué se trata Nuxeo? Nuxeo también es otro software ¿no? otro software de para repositorios digitales ¿no? y acá les voy a poner aquí vamos a hacer la búsqueda Nuxeo plataforma Nuxeo acá nos dice incluso es un sistema de administración de contenidos libres basados en estándares abiertos y de escala empresarial ¿no? vamos a entrar a su página ahí está es como una pequeña vista pero si ustedes se dan cuenta siempre tienen esta estructura ¿no? de carpetitas y dentro pueden guardar documentos digamos ese es la parte el corazón de este tipo de plataformas porque obviamente la manera en como nosotros podamos guardar esta información siempre nos tienen que presentar como una estructura tipo 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 SharePoint T4 OneDrive ¿no? donde podamos ver carpetas y archivos ¿no? ahí está estas son las características de este software ¿no? les quiero les quiero presentar todas estas estas opciones porque cada uno como que va apunta a ciertos sectores digamos ¿no? por ejemplo Nuxeo tal como nos dice aquí ¿no? es un software para implementar repositorios digitales corporativos ¿no? o sea para digamos la para las empresas de índole ya de negocios ¿no? negocios tal vez no estamos hablando de una universidad bueno una universidad particular también es una entidad corporativa pero bueno estamos hablando desde el punto de vista de los documentos de negocio ¿no? no de documentos académicos ¿no? en este caso entonces nos permite hacer búsquedas de estos documentos y también se integran con suites de ofimáticas como como los de office y open office o sea dentro de esta plataforma puedes abrir documentos tipo open office que es este digamos la versión open source o la versión libre de office ¿no? acá les muestro un tiempo en que se puso muy de moda este este open office ¿no? como una la opción gratuita ¿no? de ofimática ¿no? entonces este pero de ahí salió Google con su con su Google Docs y ya los llevó al digamos al olvido ¿no? entonces este ya no no es ya no es de lo que estaba subiendo bastante sus bonos digamos su popularidad empezó a bajar bastante ¿no? entonces ahí se quedó como primera opción de software ofimática Microsoft Office y Google Drive con todos sus softwares de ofimática también como segunda opción y este y este ya quedó tercera o cuarta opción ¿no? de lo que era digamos el único que le por ahí que le quería pisar los talones al omnipotente Office ¿no? el Office se utilizaba pero todo el mundo utilizaba Office ¿no? bueno hasta ahora ¿no? hasta ahora todos utilizan Office ah ya no se preocupen Nelly espira ¿no? ya no hay problema ahorita le pongo sí profesor buenas tardes gracias disculpen no hay problema perfecto entonces Nuxero ¿no? si que quieren utilizar o implementar o recomendar asesorar sobre un software de reposiciones digitales para el índole corporativo que tiene herramientas de de sincronización con Microsoft Office y OpenOffice entonces Nuxero es la opción ¿no? para poder probar por lo menos ¿no? y es Open Source ¿no? eh es un SM SM significa Entenprise Content Management ¿no? se puede gestionar todo el contenido de la empresa ¿no? y bueno lo bueno es que es un software vigente porque cuando yo hice la investigación de estos softwares ¿no? eso fue hace muchos años ¿no? pero estos softwares se han mantenido vigentes y justamente estaba haciendo una búsqueda de sus páginas web y siguen sacando nuevas versiones y manteniéndose vigentes como les digo ¿no? así que obviamente no quería mostrarles este un listado antiguo sino tenía que corroborar que realmente estas seguían en pie ¿no? y lo está ahí está luxeo ¿no? la opción y bueno al fresco ya les había hablado de al fresco es un software es una plataforma también es un SM Enterprise Content Management un SM a diferencia de un repositorio digital bueno en realidad un SM es un repositorio digital es un repositorio solo que va más apuntado a los documentos a lo documental ¿no? a los archivos propiamente visto en el flujo de trabajo del día a día empresarial ¿no? entonces es un software que nos compete mucho a nosotros ¿no? por ejemplo vamos a ver aquí el fresco fresco ese ahí está plataforma al fresco y miren qué casualidad al fresco y Nuxeo pertenecen a la empresa Hyda ahí está miren plataforma al fresco plataforma no sé los dos pertenecen a la empresa Hyda ¿no? entonces obviamente Hyda es una empresa que se ha dedicado específicamente a crear soluciones empresariales para repositorios documentales repositorios digitales documentales no solamente eso sino para la gestión documental ¿no? de una empresa ¿no? ahí está todo su bueno al fresco realmente es todo un concepto también porque es muy completo es realmente muy completo yo sí he probado este al fresco lo he instalado y lo he incluso enseñado en una universidad de manera básica claro y me he impresionado mucho las opciones que tiene este ¿no? porque no solamente es para la gestión documental sino para todo lo que es la gestión de conocimiento quiere decir foros blogs como que áreas sociales ¿no? pero todo apuntado al trabajo ¿no? por ejemplo hay algún trabajador que dice uy tengo un problema ¿no? me ha salido este problema ¿cómo se puede solucionar? ¿no? entonces ahí alguien puede venir de otros trabajadores del área y decir ah sí esto no es solucionado de esta manera eso es un foro un foro y esas soluciones se quedan se quedan en la plataforma no se van ¿no? normalmente en una empresa se resuelven problemas y bueno la solución se fue también ¿no? o sea no se sabe cómo se hizo ¿qué tienes que hacer? decirle oye tienes que documentar pero eso normalmente la documentación también ¿dónde se va? entonces todo se guarda aquí en una sola plataforma para eso digamos sirve el fresco para tener todo el conocimiento que se puede generar aquí ¿no? incluso aquí este hay una demo ¿no? hay una demo ahí está todas las todas las bondades que tienen ¿no? obviamente este algunos softwares son fáciles de instalar algunos son más complicados sí ¿para qué? pero bueno este digamos que siempre hay empresas que piden asesoría ¿no? y queremos implementar un gestor documental queremos implementar un repositorio digital ¿qué producto nos recomiendas? mira que nosotros somos un museo somos una librería somos una institución del estado ¿no? etcétera entonces acá tienen muchas opciones como les digo antes de presentárselos a ustedes he visto cada una de sus páginas web y están súper vigentes ¿no? muy bien entonces vamos a hacer un pequeño break porque ya es casi ocho y cuarto y de ahí vamos a continuar con los demás las demás plataformas que les quería mostrar no sin antes simplemente preguntar si ya vino Ana Paredes si ya vino Ana Paredes me pone presente que habrá tirado también que ya vino me avisa por favor perfecto entonces sin más nos vemos en 10 minutos a las 8.25 bien bien que ya no 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 Gracias. 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 próximo viernes 7 puede ser el examen y la reprografía el miércoles 29 sería mi propuesta para su examen su práctica para reemplazar su nota de talleres y bueno obviamente les estaría por confirmar el examen final porque por ahí como hay un feriado todavía no sabemos si es un feriado claro el viernes es feriado que yo sepa calendario pero el jueves creo que es para la entidad pública pero dentro de las clases no está programando el feriado y la evaluación la evaluación que será el 29 en la semana que viene será también por un formato para marcar sí igualito que el percibe igualito es todo para marcar y formular muchas gracias por ahí alguien tiene alguna consulta sobre él ya les había comentado que el miércoles 29 tenía su práctica de algunos temas los temas todavía les tendría que confirmar y sería una práctica tipo o el examen parcial igualito google from unas preguntas para marcar y ya claro ahí igual yo lo pongo mi correo de la ENA profesor la evaluación podrá finalizar hasta las 8 y 25 que creo que es el horario que finaliza nuestro break lo que pasa es que como será la jueves si jueves no perdón miércoles miércoles 29 claro miércoles como es el inicio de la primera hora hay muchos que todavía nos encontramos viajando entonces si lo deja habilitado hasta las 8 y 25 claro no hay problema si no hay problema no hay problema muy bien perfecto si es que no hay otra consulta ahí continuamos perfecto muy bien este como les había comentado al fresco es un software que yo sí he utilizado muy bueno muy bueno pero obviamente en esos tiempos lo tenías que instalártelo la instalación no era complicada pero no era tan sencillo no era click next, 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 install era fácil pero había unos pasos adicionales ahora hoy en día hace mucho tiempo que no lo pruebo así que no sabría decirles cómo es ahorita entonces este obviamente para eso hay que instalarlo y probarlo sería muy interesante hacerlo pero bueno aquí les presento estas alternativas y dígame para usted mencionó creo que esta la plataforma que tiene elena donde se carga los donde se carga los cursos y cada curso se carga sus materiales las notas y todo es esta plataforma que usted por ejemplo esta plataforma que usted está usando de elena es esta que usted está mencionando de al fresco no 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 otra plataforma creo que es el moodle el moodle es un software libre también claro el moodle sí pero me refiero este sería semejante en todo caso claro el moodle más o menos no no tanto no tanto es diferente creo sí porque este moodle es más orientado para este plataformas educativas no para gestionar este asistencias notas también en los 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 temas de las clases pero básicamente es es como un aula virtual el moodle no es un aula virtual bien gratuito no y también tienes como aulas virtuales también hay hay de paga no y hay algunas universidades acá en el Perú que utilizan esa versión de paga bueno en cuanto a las virtuales no pero el moodle tienes que instalártelo tú mismo en tu servidor y este y acoplarlo a tu a tu logo no bueno bueno acá parece que no han hecho muchos cambios pero si lo han tenido que instalar en su propio servidor no ahí se nota eso al fresco es más que nada para la gestión del documental y del conocimiento no muy bien tenemos ya no hay problema tenemos otro este otro otro software también que también he probado ¿no? que se llama Archive Space Archive perdón Archive Space ¿no? este este software sí es un repositorio digital para documentos ¿no? incluso tiene soporta ISO estándares para lo que es metadatos especializados para documentación ¿no? para documentos para documentos y archivos ¿no? incluso acá nos dice ¿no? funciona de acuerdo a esquemas de metadatos normalizados como EAD Mark XML MODS ¿no? todos estos metadatos son soportados por este Archive Space ¿no? y bueno es un es un software gratuito yo lo he usado lo he enseñado también Archive Space y es es bastante simpático digamos amigable ¿no? intuitivo y este de fácil de no solamente de implementar sino también de usar ¿no? ehh entonces esta es otra opción ah y ahí vamos a revisar su página ¿no? ahí está ¿no? para que vean que estos están vigentes porque les comento que antes de que existiera Archive Space había un antes de ser Archive Space había una versión anterior a esta que se llamaba Archon Archon ¿no? pero bueno ya incluso lo confunden con un personaje de 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 un juego ¿no? pero antes existía existía un 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 software o sea era el mismo ¿no? solo que eran las primeras versiones de Archive Space ¿no? a ver a ver si me muestra por lo menos la imagen no o sea es que estoy hablando de hace uff años que eso pasó ¿no? que primero ufff se se creó el software Archon y de ahí esto esto fue migrado digamos o pasado a este a Archon este es el logo este es el logo ¿no? y bueno también lo llegué a usar y enseñar incluso ¿no? estoy hablando de hace muchos años los años más o menos dos mil ocho ¿no? dos mil ocho ahí este enseñé este este software Archon y de ahí me di cuenta de que después se pasó a ser parte primero pasó a ser parte de Archive Space y de ahí desapareció Archon y todo se este se integró con con este software ¿no? ¿no? y ahí ustedes pueden ver para poder descargárselo donde estaba a ver aquí está es la última versión y desde aquí te lo puedes descargar ¿no? ajá vamos a ver ahí está ¿no? que para que lo descargues bueno para los desarrolladores ahí está el código fuente ¿no? y por acá debe haber una especie de manual de instalación ¿no? creo que eso está en su misma página web no sé porque ya recuerdo que este tenía acá su pequeño manualcito y desde ahí uno hay técnicas de computación ajá y aquí bueno por ahí hay un pequeño manual para poder utilizarlo ¿no? o implementarlo ¿no? o implementarlo ¿no? y es cuestión de ajá este justo este es ¿no? este es cómo poder implementarlo ahí hay unas cositas técnicas que hay que hacer ¿no? y ya está lo tienes listo para poder utilizarlo ¿no? pero en realidad no es tan complicado y ya puedes tener ahí tu Archive Space en tu servidor si deseas ahí están los requerimientos mínimos para poder utilizarlo ¿no? y bueno este los comandos o procedimientos que tienen que usar para poder implementarlo ¿no? ahí está ahí está Archive Archive Space es otro de los software para crear repositorios digitales orientados a documentos ¿no? es muy bueno porque se especializa en documentos ¿no? o sea en documentos este papel ¿no? claro también puedes poner imágenes poder este videos y todo eso pero bueno más que nada va orientado que es documentos de papel ¿no? pero obviamente estamos hablando de digital ¿no? digitales archivos digitales y otro otro software que también probé ¿no? y enseñé ¿no? es Atom ¿no? Atom es un es un también un software para repositorios digitales ¿no? que también sigue la línea de Archive Space ¿no? porque está especializado para documentos documentos digitales tiene su módulo de clasificación de metadatos y se puede cambiar de idioma se pueden crear muchos repositorios también eso recuerdo que cuando lo enseñé eh se nos por ejemplo ¿no? hicimos una una simulación vamos a implementar Atom para toda la universidad ¿no? pero cada cada facultad va a tener su propio repositorio y va a haber un repositorio general ¿no? grande que será el repositorio de toda la universidad y va a tener como unos repositorios hijos ¿no? que va a pertenecer cada uno a la facultad y eso bueno ese era un ejercicio que se tenía que hacer e implementar ¿no? y este por eso por eso te dice que es un software multi repositorio ¿no? como que puedes implementar repositorios para cada una de las áreas de tu del trabajo ¿no? ah ahí alguien levantó la mano ¿sí? si si profesor buenas noches si sobre sobre el Atom bueno yo yo particularmente en una etapa en la que quería bueno ya hace unos años este organizar mis archivos yo por ejemplo estaba justamente buscando y si tenía es libre este y puedes incluso poder descargar lo puedes descargar de manera libre el detalle está en que yo en ese tiempo ¿no? estaba como que haciendo mi propio archivo personal organizando y todo y estaba usando justamente mediante que herramienta ¿no? y dentro de las que estaba viendo era una de una de ellas estaba viendo usar esta pero al descargarlo no es tan sencillo porque requiere de todo un trabajo de configuración de un soporte que requiere un soporte técnico especialmente para poder configurarlo para tus necesidades entonces no es no es tan sencillo como yo creía al inicio pero una vez que esto se hace definitivamente sí sus beneficios son muy altos ahora específicamente en este caso con el ATOM este está alineado más al ámbito archivístico incluso tiene la opción de poder bueno ya está integrado ya los campos por ejemplo para lo que es ISAT-G y también las otras ISAT pero este pero incluso también creo que tienen también para las otras normativas si no me equivoco también para la canadiense y la australiana pero a donde quiero llegar es hoy por hoy esta bueno hasta donde también he podido tomar conocimiento este la viene utilizando bueno de manera de repente en una etapa inicial en la AGN y este y otras otras instituciones también este que se dedican al tema de archivos sobre todo el archivo histórico con fines más de difusión más que de gestionar documentos internamente entonces yo creo que este definitivamente definitivamente para lo que es difusión de documentos históricos archivísticos eso sería la hasta ahorita de la que yo conozco sería una de las mejores opciones ¿no? para ese para ese nicho ¿no? difusión de documentos este de archivo ¿no? este histórico ¿no? para un usuario final si no puede llamar así bueno eso es más que nada por eso porque hay otros software que están pero orientados como para otro para otros objetivos ¿no? de repente gestión al fresco más que nada de gestión pero más interno ¿no? tanto de difusión este si te permite pero no tiene otras finalidades y como usted bien indicó hay otros software que se dedica más que nada a gestionar este contenidos pero más que nada para ir con fines educativos ¿no? este como el que usa la escuela y así de repente este por ahí se me está pasando algo pero son los que más que nada los que conozco por ahí el acerfis también he visto un poco que es parecido a fresco el acerfis perfecto gracias muchas gracias por su soporte porque siempre es bueno saber otras experiencias y bueno como usted dice es así ¿no? cuando yo propuse en un sílabus hacer este 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 sistema o sea enseñar este sistema en en otra en otro centro educativo este no me había detenido en ver la complejidad que puede ser instalar esto ¿no? entonces yo bueno yo vi la página web dije bueno que hay un botón de descargar entonces no debe ser muy complicado ¿no? entonces entré aquí y realmente claro descargué era un archivo comprimido pero a la hora de ver el manual de instalación me topé con que este tipo este software solamente se puede instalar en servidores linux ¿no? y no se puede instalar en windows a pesar que acá dice windows ¿no? o sea si bien acá dice windows le dice ¿quieres instalar en windows? entonces virtualiza un linux ¿no? o sea cree instálate internamente un sistema operativo linux o sea esto corre en linux y tiene que ser un servidor linux ¿no? y bueno tuve que ingeniármelas y justamente en estos servicios de cloud computing ¿no? en este caso amazon AWS levanté un servidor linux ¿no? y instale todo esto ¿no? para instalar obviamente tienes que hacerlo por comandos ¿no? y bueno obviamente no es tan no es tan sencillo la instalación tal como dijo el señor ¿no? no es tan sencillo tienes que instalar casi todo de cero ¿no? todas sus dependencias todos los comandos hacerlo muy cuidadosamente ¿no? seguir los pasos uno por uno tal cual y bueno y de ahí darse una persignadita como quien dice para que todo te haya salido bien ¿no? y ya con eso tienes instalado tu atom en tu servidor bueno menos mal si lo llegué a hacer y ya pues la primera vez ¿no? de ahí las otras veces ya era un poco más sencillo y ya no tenía ningún problema en instalarlo porque ya lo había hecho antes ¿no? y si este software es muy bueno eh como les digo lo enseñé también y este muy versátil para poder este gestionar los documentos tal como lo dijo de manera mmm de manera para mostrar los documentos ¿no? no tanto el flujo interno de estos sino para mostrarlo o difundirlo ¿no? a manera de repositorio documental ¿no? entonces ese es otro otro de los softwares también bastante usados y valga la valga la aclaración también de que cuando estaba buscando hace muchos años ¿no? y y seguro por eso es que usted ha visto bastante este este software este software cuando estuve buscando información sobre esto sobre esto para poder enseñarlo ¿no? ¿no? y instalarlo y enseñarlo me di con la sorpresa de que en ese tiempo no sé si seguirá hasta ahora había muchos cursos de paga especializados donde te enseñaban esto ¿no? entonces yo recuerdo que en ese momento a los alumnos que estaba enseñando les dije ¿no? bueno este yo lo instalé lo probé y como que me autocapacité porque lo vi me bajé un pequeño manual y empecé a explorar todas las opciones y bueno ya estaba listo como para enseñarlo de manera básica pero sí ¿no? entonces yo le decía eso a mis alumnos ¿no? que había yo he visto que hay cursos de paga donde te enseñan esto ya me imagino que obviamente será a intermedio ¿no? pero acá ustedes van a tener un curso básico sí pero gratis bueno gratis entre comillas porque pagan su mensualidad en la universidad ¿no? pero bueno ahí está ¿no? esa era la la observación que les que les que les hacía ¿no? por si como que para que le echen el ojo ¿no? o si es que por ahí ven que eh por ejemplo ahí el señor nos dijo que estaba la ENA la la AGN también por ahí implementando esto ¿no? entonces por algo será muy bien entonces otro otro software también eh usado bastante para este este mundo de la archivística es Collection Space Collection Space y todos estos softwares como que pertenecen a son amigos digamos ¿no? son se integran con o se comunican con los otros softwares es lo bueno ¿no? puede ser que una institución utilice Atom otro puede utilizar miren voy a saltearme un poco pero puede ser que una institución utilice Atom y otra institución puede utilizar Archivematica ¿no? Archivematica miren voy a buscar Archivematica y voy a buscar Atom voy a abrir los dos miren Archivematica la página web de Archivematica y la de Atom casi igual es solamente cambio el color nada más en vez de naranja es azul y dije ¿qué? entonces si tú si nosotros bajamos abajo los dos pertenecen a una empresa llamada Artefactual ¿no? Artefactual entonces solo que Archivematica es muy no solo sino que es muy parecido a Atom y es por eso que dicen tiene la posibilidad de integrarse como otras plataformas como Atom o TheSpace bueno TheSpace es la número uno digamos en los repositorios digitales ¿no? la más conocida pero ahí está se integra o sea si es que por ahí utilizan Atom entonces va a ser muy fácil de que aprendan Archivematica ¿no? y este y también es para la gestión la gestión de documentos obviamente ¿no? entonces ahí está de paso estamos viendo lo que es Archivematica ¿no? también lo puedes instalar ahí está obviamente como también se basa en Atom seguro tiene su cierta complejidad ¿no? y tiene su manual de instalación sus versiones y todo eso ¿no? este si no lo he probado yo ¿no? sería muy interesante ver las diferencias entre que hay entre Archivematica y Atom una vez instalado y ver cuál es la diferencia ¿no? pero bueno ahí está y bueno estábamos viendo Collection Space ¿no? Collection Space es también un software ahí está es open source para la administración de colecciones ¿no? pero especializado para museos museos ¿no? para todo lo que son los documentos los archivos en los museos en los museos fotos ¿no? etcétera entonces acá también te da la opción para que puedas hacer una demo o sea para que puedas probarlo ¿no? así que si es que por ahí les pregunta ¿sabes qué? tenemos queremos gestionar los archivos de un museo ¿no? entonces ahí está es una opción que pueden realmente probar para ese fin ¿no? tenemos otro tenemos otro que se llama Collective Access nos vamos a buscarlo como les digo yo los estoy buscando todos para ver si es que siguen vigentes estos y obviamente están todos vigentes ¿no? y es más no solo vigentes sino que veo que sacan nuevas versiones porque por ejemplo Archive Space yo lo enseño desde que está en su versión 0 ¿no? porque incluso la versión anterior a este que era Archive y la última vez que lo enseñé estaba en la versión 2 pero ahora he visto que la última versión en la 3.17 o sea o sea que van sacando nuevas versiones y de hecho que nuevas funcionalidades ¿no? Collective Access este Collective Access ¿no? acá dice crea catálogos ¿no? personalizados y programados para tu institución ¿no? eh ahí está es un es gratis dice open source ¿no? para la catalogación y publicación de archivos de colecciones de archivos para museos también para museos ¿no? ¿no? pero para todos los archivos que tengan que ver con museos ¿ok? ahí está parece que los museos este son son un un nicho de mercado ávido de este tipo de soluciones ¿no? ahí está y bueno tal como nos dice aquí también vienen preconfigurados normas o estándares para metadatos como Dublin Core EAD Premise VRA VRA Core VRA Core ¿no? etc. entonces ahí está esta es otra opción para que puedan utilizarlo como un repositorio digital eh para museos ¿no? collective access aquí hay otro ¿no? este sí es más matemat más científico más del índole científico ¿no? para el mercado científico es Invenio 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 es un software también eh para crear repositorios digitales ¿no? es un es un framework ¿qué es un framework? un framework es una hablando del mundo del desarrollo del desarrollo ¿no? de la programación eh un framework es como un paquete ¿no? donde te dan librerías para los programadores los desarrolladores para que puedan crear cosas ¿no? entonces este Invenio te da un framework especializado para que tú puedas crear tu repositorio digital siguiendo pues obviamente el framework con el framework tú sigues unos estándares ¿no? y te dan librerías para que ya no tengas que reinventar la rueda digamos ¿no? ya te lo dan todo listo pero es como si para explicarles ¿no? por ejemplo Atom ya te da la solución entera DSpace te da la solución entera te da el portal la foto entera y cambio Invenio que es lo que te da te da el rompecabezas desarmado ¿no? tú lo puedes armar como por default puede venir cualquier repositorio digital pero tú puedes decir no yo no necesito este módulo no lo pongo ¿no? tampoco necesito este no lo pongo solamente necesito unas dos o tres cosas y esas cosas si los pongo ¿no? entonces este es un framework ¿no? es un framework que bueno obviamente Invenio es más orientado para los programadores pero los programadores que hacen este repositorios digitales ¿ya? ¿qué puedes tú construir con el framework de Invenio? ¿no? repositorios digitales ¿no? ahí está puedes también construir este unos buscadores empresariales buscadores este tipo Google pero para empresas ¿no? y también puedes hacer tu tu biblioteca virtual ¿no? tu libre tu biblioteca ¿no? implementar eso gracias al framework como les digo el framework es como tener todas las piezas de un rompecabezas ¿no? y solamente pues jalas lo que tú quieras si tú quieres hacer un repositorio digital entonces usas unas cuantas piecitas o si quieres hacer un repositorio digital y un sistema de bibliotecas también jalas unas piecitas ¿no? entonces ahí está este Invenio ha sido creado por el CERN el CERN el CERN es la entidad científica número uno en el mundo en lo que se refiere a física ¿no? ciencias la física ¿no? física como ciencia ¿no? entonces este son debe ser una plataforma muy robusta un framework bastante robusto y también bastante técnico desde el punto de vista de la programación ¿no? es por eso que acá le dicen ¿no? comiencen a usar Invenio ahí está primer paso esos comandos segundo paso de instalación estos comandos tercer paso correo ¿no? estos comandos entonces obviamente esto está orientado para los programadores ¿no? entonces ahí está Invenio ¿no? y bueno también es este compatible con software como DSPACE ePrint y utilizan formatos como Mark 21 para sus para sus documentos ¿no? otro también es Islandora voy a buscarlo aquí Islandora es un open source es un software open source para todo lo que es el acervo digital de una empresa una institución ¿no? tiene la parte de los autores administración de documentos las búsquedas ¿no? y está orientado para el gobierno para bibliotecas para museos y para cualquier empresa institución que maneje archivos ¿no? ahí está estos son sus cuatro pilares del Islandora ¿no? ahí está también lo pueden probar ¿no? aquí hay una demo pueden probarlo y este y testear ¿no? ¿no? pueden subir colecciones de audio libros ¿no? documentos imágenes periódicos ¿no? etcétera otra opción ¿no? otra opción para señor profesor gracias señor profesor como siempre muy amable profesor estos estas opciones de metadatos ¿no? como el Landora y otros este es de fácil accesibilidad para la persona a fin de correlacionarlo al proyecto que tengamos eh eh como instituciones o como eh como eh como persona jurídica profesor eh es digamos hasta cierto punto tiene su complejidad cada uno tiene su nivel de complejidad hay algunos que son sencillos unos que son más este más complejos obviamente muchos de ellos necesitas de una un apoyo técnico ¿no? técnico informático para que se pueda implementar instalar básicamente pero el uso del software obviamente ya ustedes son campeones en esto porque lo importante es primero saber cuáles son las normas los metadatos o cómo es que este software me puede ayudar a mi institución eh para poder este usarlo ¿no? entonces obviamente es todo esto es un trabajo de investigación ¿no? eh y obviamente este es el primer paso ¿no? el primer paso es primero saber qué herramientas me da el mercado ¿no? y en esta diapositiva este cada una de estas herramientas es un mundo es una investigación aparte ¿no? entonces eh acá les mando como que el el capítulo en la primera parte del capítulo uno de todo un libro ¿no? y el libro se llama eh qué herramienta puedo utilizar para mi institución digamos ¿no? pero al menos es como un índice ¿no? un lugar donde ustedes pueden obviamente esto no son todas no son todas hay más son más probables pero les he traído los los que más se usan ¿no? bueno yo les había comentado que ESPACE para requisitos digitales eh del entorno educativo entonces es el número uno acá en el Perú por lo menos ¿no? y he visto he puesto de primeros los que más se usan en el Perú este SharePoint Alfresco Museo Archive Space Atom ¿no? y estos últimos no he visto mucho pero ahí les dejo para darles más opciones ¿no? muy bien como les digo cada uno tiene su complejidad ¿no? este de todas maneras en alguno de ellos hay que tener una asesoría ¿no? de técnico informático que pueda instalar estas cositas ¿no? bueno muy bien entonces ahí está Archivematica ya lo habíamos visto y ahí está también otro que se llama Dites ¿no? Dites esto si no he encontrado mucha información porque se ha convertido como en una librería ¿no? ahí está una aplicación ahí está para construir repositorios de preservación es más que nada una una librería ¿no? pero es bastante utilizado para si es que tú quieres construir un repositorio de preservación es como Islandora ¿no? pero más chico todavía porque son librerías el framework es todo un paquete de librerías ¿no? pero el Tites es una librería claro es una librería amplia ¿no? que te permite construir repositorios de preservación ahí está ¿no? y bueno tiene todo una explicación amplia sobre esto ¿no? si es que digamos ustedes están van a hacer una asesoría o están trabajando en un lugar donde se especializan en la preservación de documentos entonces es una buena idea echarle un ojo a esto ¿no? a este este pequeño productito ¿no? ya saben Tites es para una librería para poder implementar soluciones de preservación digital en una empresa en un software ¿no? ahí está y para terminar Pressbook ¿no? Pressbook es un plugins ¿qué es un plugins? un plugins es una especie de funcionalidad módulo que le quieren aumentar a alguna web ¿no? eh no sé si ustedes han escuchado hablar de words WordPress ¿no? WordPress es un gestor de contenido o sea es un creador de páginas web ¿no? y con WordPress tú puedes implementar la página web de lo que quieras de un restaurante de un de un de una consultora de de un una firma de abogado de de lo que quieras de lo que quieras de lo que quieras pública estatal privada colegio universidad una página web en general ¿no? informativa y todo eso con blog etcétera ¿no? es muy completo pero es una página una es para crear páginas web ¿no? completas ¿pero qué es Pressbook? por ejemplo a un WordPress si tú quieres implementarle un módulo de eh digamos de un foro ¿no? un foro entonces tienes que un plugin de foros un plugin es un módulo nuevo que le puedes implementar a tu página web entonces este plugin ¿qué nos da? nos da este una manera de cómo gestionar documentos pero básicamente de libros o sea gestionar libros es como hacer una especie de de crisol ¿no? de crisol tener una página web tipo crisol tipo este eh estas estas empresas que venden libros ¿no? más que nada para eso funciona el Pressbook ¿no? entonces ahí está ahí les dejo esta 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 diapositiva donde hay varios productos que son que se usan bastante en el mercado peruano ¿no? y algunos últimos estos últimos eh no se usan mucho pero sí son interesantes para ciertos nichos de mercado o ciertas cosas específicas ¿no? perfecto entonces eh no sé si por ahí hay una consulta entonces solamente me queda decirles que yo le voy a dar al señor Pedro listando más tarde un listado de temas que se puede podrían venir en el examen de miércoles miércoles 29 29 creo que era no el próximo miércoles ahorita no no tengo las fechas pero ya saben el próximo miércoles ahí ahí está tenemos esa práctica ¿no? miércoles 29 así es miércoles 29 de noviembre es una práctica sencillita google form de los temas que les voy a pasar por correo mediante el señor Pedro y este y ahí estamos ¿no? sencillita así que no hay ningún problema de hecho que va tiene la nota que como sacaron en el parcial muy bien entonces nos quedamos aquí y nos vemos la próxima clase para el examen señor profesor buenas noches dios los bendigas igualmente gracias chao chao